Hola amigos, bienvenidos a galletas alegra. Hoy empezamos una nueva serie, en este caso galletas de M&M's, me las había pedido Claudia por comentarios, te las hago con muchísimo cariño y vamos a hacer varios colores, en cada uno de ellos he querido meter alguna cosa nueva para enseñaros algunos truquitos y algunas cosas de cómo diseñar o cómo decorar de forma diferente. En un primer momento no he hecho las plantillas porque me ha parecido perfecto utilizar o bien unas galletas tipo círculo para cuatro de ellos o galletas tipo huevo para otras. No quiero, no me he puesto a hacer los brazos y las piernas, quería hacerlos, estoy pensando en hacerlas para poner en tarta, pinchándolo en tarta porque la verdad es que todos los dedos y todo eso son un poco más complejos y entonces quiero hacer primero unas galletas sencillas y divertidas y más adelante si queréis podemos hacer también para una tarta por ejemplo. Lo primero que hago, ya tengo las galletas horneadas, sabéis que tenéis el vídeo sobre cómo hacer estas galletas tan fantásticas y tan ricas y lo que vamos a hacer con rotulador podemos hacer es dibujar, esta es tan sencilla que ni siquiera he hecho una plantilla, ya veréis que en otras vamos a hacer plantilla para si queremos además hacer varias, hacerlas todas iguales y luego tienen un poquito más de complejidad. Bueno, lo primero que quiero es el primer truco que vamos a utilizar es el de cómo vamos a hacer o cómo vamos a marcar el pliegue de los labios que tiene. Cuando queremos hacer dos partes diferentes, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues hacemos, por ejemplo, si queremos hacer la manga, hacemos el brazo, dejamos secar, hacemos luego el resto del cuerpo y nos queda perfectamente marcada la línea, pero aquí como es en el medio, pues resulta un poquito más complejo hacer ese pliegue central. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer simplemente la línea, le vamos a dibujar y luego vais a ver cómo vamos a rellenar una vez que esté seco. Ya sabéis que seca en unos cuantos minutos, ya seca superficialmente, ya sería suficiente. Voy a delinear también los ojos porque también quiero hacerlos separados, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlos en dos partes distintas. Y ahora, como veis, estoy usando una glasa de consistencia media, un color rojo súper bonito, os pongo siempre abajo todos los colores me gusta para que tengáis referencia por si podéis adquirir las mismas marcas en un momento determinado, porque además esta marca de Progel tiñe fenomenal y con no demasiado colorante. Bueno, como veis, vamos a tener cuidado de no tapar la línea que hemos hecho de la boca. Vamos a ir con cuidado, vamos a ir extendiendo por todo lo demás y en última instancia nos vamos a acercar a diseñar bien la boca. ¿Cómo se hace? Claro, no queremos a veces tampoco que se marque en exceso la línea central, pero sí que nos quede el pliegue y sobre todo la marca separada como si fuera una hendidura. Entonces, vamos a acercar la glasa tanto por arriba como por abajo sin que lleguen nunca a tocarse ni lleguen a tapar del todo la línea central, ¿de acuerdo? Y como además la parte baja del labio, si os dais cuenta, el labio está como más exagerado, tiene así como más abultado, pues la manera de conseguirlo es, primero como veis hemos cubierto toda la galleta y después le vamos a ir añadiendo más glasa. Vais a ir con cuidado y vais a ver que la glasa se va quedando depositada donde la pongamos. Como es una glasa, ya sabéis la consistencia que utilizo, que no es demasiado líquida porque si no enseguida se desparrama y nos queda otra vez liso y simplemente se reparte por toda la galleta. Le vamos a ir dando, veis, un par de capas en la zona en la que queremos remarcar ese labio. Solamente en este caso, si miráis la imagen, os la voy a compartir de todas maneras a través del blog. En cuanto se lo solucione, tengo un pequeño problemilla con los archivos que se me comparten todos en bloque y no consigo compartir uno por uno, pero en cuanto consiga que me están contando, a ver, que me cuenten bien cómo lo puedo hacer, os lo hago. Y veis, hemos tapado bien y entonces nos va a quedar el pliegue, se expande la glasa solita, pero no se llega a pegar. Tened cuidado, dejad un poquito de hueco para que no se os pegue y entonces ya hayamos perdido la línea de la boca. Como hemos dicho que se había secado, hemos dejado secar un poquito superficialmente, veis que todavía tiene brillo, pero no un brillo, ya tiene un brillo un poquito más apagado. Vamos a hacer el blanco de los ojos. Y también os comentaba que me habéis puesto muchas veces por comentarios el hecho de que se tiñen. Tengo que hacer un vídeo cortito especial al respecto, pero bueno, siempre os lo voy contando, siempre que me acuerdo, que yo pienso que el mayor problema por toda la experiencia que tengo es que a mí me pasaba muchísimo al principio, no sé, a veces también pueden ser los colorantes, pero yo creo que sobre todo la humedad. El problema de que la glasa sea muy líquida hace que conserve muchísimo más la humedad, es decir, si al preparar la glasa fluida le añadimos demasiado agua y que nos queda la glasa muy líquida, pues el problema es que tiene tanta humedad que en lo que se va secando tarda tanto tiempo en irse esa humedad, en evaporarse, que al final va extendiéndose, digamos, el colorante, en este caso sería el rojo, sobre el blanco y nos lo mancharía. Yo desde que hago la glasa más espesa, un poquito más espesa, un poquito más intermedia, ya no me ha vuelto a pasar. Porque utilizo luego, me decís a veces el tipo de glasa que utilizo, suelo utilizar la glasa de preparado, ahora estoy haciendo mucha albúmina, he comprado un montón de icing sugar o azúcar glas, azúcar impalpable, y ahora estoy utilizando mucho albúmina, que me gusta porque no hace cráteres, pero también utilizo mucho clara de huevo y la verdad es que con todas al final, al hacer la glasa un poquito más espesa, no me ocurre. Bueno, ahora lo que os voy a contar, que vais a ir viendo también en las distintas galletas distintas formas de hacerlo, cómo vamos a pasar, la M, os lo he hecho en algún vídeo anterior, la M, quiero hacerla exactamente igual, la he cogido del mismo muñeco, la pongo en un papel vegetal, ¿por qué papel vegetal? Yo creo, he dicho que lo iba a probar y al final no lo he hecho, tengo que probarlo en el próximo vídeo, a ver si no se me olvida, en el papel vegetal mismamente de horno, porque claro, este papel realmente sí permite un folio, no, porque chupa la tinta, y no, al final, aunque lo repasemos, yo creo que no te va a quedar en la galleta. Sin embargo, este papel vegetal mantiene, como es un poquito contra la grasa, contra la humedad, pues al final mantiene la humedad de la tinta en el papel, y con mucho cuidado, pues rayando por el otro lado, veis, con otro rotulador, nos queda marcado. En este rojo no lo vais a ver muy bien, os voy a ver si os acerco a la imagen, pero veis que se ve perfectamente cuando estéis trabajando para pasarlo. De todas maneras, en los siguientes vídeos os voy a ir enseñando otras formas de pasar también estos dibujos sin necesidad de rotuladores de tinta comestible. Lo vamos a hacer con cuidado, es glasa de consistencia media, entonces tened cuidado, no acercad demasiado los extremos de las letras, o sea, de la letra, porque si no se nos van a fusionar. Ya sabéis que nosotros ponemos una línea de glasa, y como la glasa es relativamente fluida, siempre se va a expandir hacia los lados, entonces mucho cuidado, dejad un espacio, y ahora con el pincho, pues lo podemos ir ajustando mejor, pero cuidado para que no se nos fusione. Te cuento Marta, que al hacerlo, una vez terminadas y ver todas las galletas, se me ocurrió que debería haber puesto en cada muñeco, podía haber puesto una letra, ¿vale? Y así podíamos formar palabras, ¿no? Podría haber puesto Marta, realmente en las galletas, pues poniendo la M, la A, la R, es una idea que te doy, por si vas a hacer las galletas, por ejemplo, para tu cumpleaños de regalo, pues estaría muy bonito, o para un niño, pues sería muy bonito, porque siempre nos gustan muchas las galletas personalizadas. Bueno, para hacer los ojos, ¿veis? Tenemos aquí la hoja con los dibujos, y simplemente le dibujamos, no hago plantilla, cuando lo necesitéis la podéis hacer, cuando tengáis así un poquito de esto, pero veréis en otras galletas que la voy a hacer para que aprendáis cómo. Lo que sí, veis que tiene las cejas muy altas, fuera de lo que es la galleta, pero yo se las voy a hacer dentro, que quedan muy bonitas igual. Para pintar los ojos, lo que voy a utilizar, ya sabéis que es una de las cosas que más me gustan, es pincel, ¿vale? Es muy sencillo, vamos a utilizar los mismos colorantes que utilizamos para teñir la glasa, y lo único que le vas a añadir, ¿veis? En este cuenquito he puesto un poquito de alcohol. Quiero hacerlo cerca, no quiero que se vea, a veces hasta me salgo un poco de cámara por acercarlo mucho, y luego también tengo el problema de que no estéis viendo el cuenquito, donde tengo también un poquito lo que es colorante negro solo, ¿de acuerdo? Para ir tomando un poquito de colorante, ¿veis? Y un poquito de alcohol. Me lo habéis preguntado varias veces últimamente por comentarios, os lo he comentado también en el caso de la galleta de Frida, por favor escurrid muy bien, ¿veis qué sucio tengo yo la parte esta? Cogemos muy, 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 muy poquito alcohol, ¿vale? Vamos empapando muy poco, ¿veis? El colorante no se ve, está fuera de pantalla, pero cojo mucho colorante, al extender el colorante llega un punto en el que no se extiende más porque se va secando el pincel. Entonces tenemos que humedecer un poquito si fuera necesario, pero el alcohol lo mínimo posible para que no se nos empape demasiado la galleta y no se nos hagan agujeritos o se nos vaya deshaciendo, al final es deshacerse la glasa por ponerle demasiada humedad. En cuanto a las cejas, las voy a hacer con glasa, parece que más bonitas porque tengan volumen, ¿vale? Los ojos no me gusta que queden brotados, por eso los hago pintándolos, pero en este caso las vamos a hacer con volumen. También en otras galletas lo vais a ver que las podemos pintar también con rotulador, si tenéis, en vez de utilizar el pincel, aunque si hacéis pocas galletas o sois principiantes, de verdad perderle pronto el miedo a los pinceles, haceros con un pincel finito o unos pinceles finitos y adelante que veréis qué trabajos más increíbles vais a hacer con pinceles. Os voy a ir enseñando también otras galletas y tenéis unas cuantas en el canal, pero os iré haciendo y si queréis algún especial que veis que os gusta, me lo vais poniendo por comentarios. Por último, quería remarcar, iba a dejar la boca así, pero al final con el rojo como que destaca poco, entonces, bueno, le he visto que tiene así pues como la sombra de la boca en el dibujo y lo vamos a repasar un poquito con el pincel que se repasa muy bien porque tiene ya pues toda la hendidura y resbala fenomenal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que me dejéis un like si os gusta, que compartáis, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y por supuesto que me dejéis en comentarios lo que queráis, dudas, me encantan los ánimos que me dejáis y por supuesto galletas que queráis que decore. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.